Bienvenidos a Extra News y las notas de última hora nos llegan con WhatsApp, Samsung y Apple. Comencemos. Como sabemos y hemos anunciado a través del canal las actualizaciones que ha ido realizando WhatsApp con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios, pues les contamos que ya es oficial los videos en ventanas flotantes más conocidos como los PIP, que significa Picture in Picture. Así lo confirma el portal especializado de esta red social WebBetaInfo, una de las características que muchos estábamos pidiendo y por supuesto esperando. Esta función permite al usuario visualizar cualquier video compartido desde otros servicios como lo es Facebook, Instagram o YouTube, en una pequeña ventana flotante sin necesidad de salirnos de la aplicación. El funcionamiento es muy sencillo, al momento de recibir un video solo tendremos que pulsar sobre el mismo, o sea sobre el video, y automáticamente se reproducirá en una ventana flotante dentro de la propia conversación de WhatsApp. De igual forma podemos moverlo y modificarlo de tamaño. Eso sí, si se sale de WhatsApp, pues el video dejará de reproducirse. Debemos tener en cuenta que para que los videos se puedan ver en una ventana flotante es totalmente necesario compartirlo desde la aplicación de origen a través del botón de compartir correspondiente. Ejemplo, si estamos en Facebook y queremos compartir el video que estamos viendo a través de WhatsApp, debemos dirigirnos a la opción de compartir en Facebook y asimismo enviarlo a WhatsApp. Si en este caso copiamos el enlace de ese video que estamos viendo y lo pegamos en el cajón de mensajes de WhatsApp, pues el video flotante no funcionará. Bueno, para que lo tengan muy en cuenta, así que podremos ver el video y seguir en la conversación. Y continuamos con los rumores del tan esperado Galaxy S10, y es que se filtran nuevas imágenes de lo que podrían ser estos nuevos gadgets, y la cosa es que ya no será uno, sino tres Galaxy S10, que serían el Galaxy S10, el Galaxy S10 Lite y el Galaxy S10 Plus. Hay dos renders que revelan que tendrían pantallas de 5,8, 6,1 y 6,4 pulgadas, implementadas con Display Infinity O, así como el Galaxy A8S que lo apreciamos en una emisión pasada. Se dice que los paneles serían Super AMOLED, y si tienes dudas del tipo de pantalla, te dejamos un video en donde explicamos un poco las clases de pantallas para que te enteres cuál es mejor, y te queda en la descripción. Adicional, vendría con aspecto 18,5 novenos para el modelo menor, y 19 novenos para los otros dos. En otros aspectos, y lo que llama la atención, es que la versión Plus llegaría con cuatro cámaras traseras alineadas horizontalmente. Por otro lado, los Galaxy S10 y S10 Lite, que serían los modelos menores, llegarían ambos con triple cámara, aunque se indica que Lite tendría doble cámara nada más. Según los rumores, esta presentación se llevará a cabo en el Mobile World Congress del 2019, por lo que muchas cosas pueden cambiar de aquí a febrero del año que entra, por lo tanto debemos esperar. Y finalizamos extra news con Apple, quienes están preparando nuevos paneles OLED para obtener iPhones más finos y más ligeros para el próximo año. Parece ser, según los rumores, que tendremos una pantalla más fina, que reduciría el grosor y el peso de lo que serían los nuevos iPhone. La tecnología es propia de Samsung Display, empresa socia de Apple a la hora de fabricar el iPhone. Según lo que se informa, Apple pasará a utilizar la tecnología Y-Octa de Samsung en los paneles OLED de los iPhone. Básicamente se trata de un panel OLED que integra la capa de sensibilidad al toque con el OLED directamente. Actualmente los OLED del iPhone tienen una capa para detectar el toque táctil y otra capa para los LED. De ser así, y según la industria, Apple utilizaría por primera vez este tipo de paneles, así que debemos esperar al 2019 con qué nos sorprende Apple en esta oportunidad. Bien, estas fueron nuestras notas extra de orientador móvil. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo extra news. Chau, chau. Chau.